Hola, ¿cómo están? Ya es jueves otra vez en La Fórmula Perfecta. Acuérdense que cambiamos de horario ahora a las 6 de la tarde y vamos a estar en MuzTV. Recuerden, en nuestras redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube, como MuzTV, WMWDTV. Y hoy tenemos un invitado que ya va a ser como el invitado VIP de la casa. Vamos a hablar de marketing, de ventas y de relaciones públicas. Entonces, el programa es la fórmula perfecta para confundir el marketing con las ventas, con las relaciones públicas y esperar que todo eso nos genere dinero. Entonces, porque además es algo bien común, ¿no? Entonces, les voy a presentar Eduardo Durán, que es fundador, director de Fresco Marketing. Y ahí, como lo ven, va ya como a una tercera parte del doctorado en marketing. Es correcto. Entonces, algo sabe, ¿no? Por eso lo invitamos. Entonces, platícanos un poquito más de ti, ¿no? Claro, muchísimas gracias, Monse, por la invitación. Ya sabes que es un gusto para mí siempre estar aquí en tu programa y también verlos otra vez a ustedes, a toda la audiencia. Y pues, bueno, yo soy Eduardo Durán, estudié Mercado Técnico y Comunicación. Digamos, soy mercadólogo de profesión, por así decirlo. De corazón. Y de corazón también de pasión, ¿no? Aunque no soy tan sangre pura, ¿eh? Porque no soy solo mercadólogo, es merca y comunicación. Entonces, hoy hay un híbrido medio raro. Después estudié justo una especialidad de mercadotecnia interactiva, igual allá en el tech y con la IAB. Y pues ahí me sumergí más en la parte digital, en la parte interactiva, ¿no? Cómo mezclar medios tradicionales con digitales. Y después, pues hice un máster en neuromarketing. Entonces, pues también me encanta toda esta parte justo del cerebro, ¿no? Y esta parte de cómo funciona la mente humana y también los procesos biológicos que hay detrás de esa mente, ¿no? Y todo eso aplicado justo a una parte de marketing, que ahorita vamos a ver bien qué es marketing, qué no es y así. Pero bueno, eso ayuda muchísimo. Y pues, como dices, ahorita estoy estudiando el doctorado en comunicación y mercadotecnia estratégica allá en la NAWAC. Y también doy clases justo de lo mismo, ¿no? De neurociencias aplicadas al consumidor, de mercadotecnia estratégica, innovación. De ahí de varios temas. Entonces, pues sí, salgo de marketing. Y la verdad es que me gusta mucho, me apasiona. Desde chiquito yo, yo, yo soy apasionado justo del marketing. Antes de saber siquiera qué era el marketing. Correcto. Y que es, es una buena manera que empecemos el programa. ¿Qué es el marketing? Yo creo que, y les voy a contar también mi historia, ¿no? De cómo descubrí que era el marketing. Porque yo creo que eso le pasa mucho a la audiencia, ¿no? Tal vez el marketing piensan que es lo que vende las cosas. No es decir, ven, piensan que tal vez son los anuncios, que es justo la publicidad que veían allá afuera. Y eso es una pequeña parte del marketing, pero eso no es marketing. Entonces, así me pasaba cuando era chiquito. Evidentemente, yo creo que cuando era chiquito había muy pocas escuelas que daban marketing. Entonces, ni siquiera me pasaba por la cabeza de qué era marketing. Claro. Pero decía, ay, me encanta cómo se ven estos anuncios. Ah, y también me, me, me frustraba mucho, por ejemplo, ir a McDonald's y luego ir a un puesto de quesadillas y decir, oye, pero ¿por qué la experiencia no es la misma? ¿No? Entonces, exacto. Ok. Sí, pero yo no sabía ni qué era. Es como de, pues no sé, hasta le preguntaba a mi mamá, oye mamá, pero ¿por qué la experiencia es diferente? Y dije, ay, pues porque así son las cosas, ¿no? Pero no me explicaba más a fondo. Entonces, siempre se me fue, que no sé, espinita, ¿no? De, de comunicar mejor justo a las marcas, ¿no? Entonces, después ya que crecí, ahora sí, ya estoy en mercadotecnia y me di cuenta lo que realmente era mercadotecnia y un poco se me rompió el corazón, pero a la vez surgió una nueva pasión, ¿no? Se me rompió el corazón como se les va a romper ahorita a ustedes, ¿no? Porque. Cuando entiendan. Exacto. Cuando entiendan que es la diferencia. Entonces, vamos justo con el papá de la mercadotecnia, que es Philip Kotler y la American Marketing Association. Voy a juntar las definiciones, ¿va? Muy bien. Para que sepamos qué es marketing. Básicamente, marketing es el proceso de identificación y satisfacción de necesidades. Ese es súper importante. Ahorita voy a adentrar más ahí. Pero, bueno, proceso de identificación y satisfacción de necesidades a través de un proceso de intercambio. Puede ser, sí, que me compren o puede ser otra cosa. Puede ser que me den like y me recomienden mil cosas, ¿va? A través de un proceso de intercambio siempre, siempre, siempre generando valor. Ahí vamos con un tema de innovación y de forma rentable. O sea, todas las acciones de marketing que hagamos tienen que ser rentables para la empresa. Entonces, desde ahí, yo creo que le rompo el corazón a muchos porque luego justo piensan que marketing es ventas. Y pues, no, la verdad es que ayuda muchísimo a vender. Sí, no te voy a decir que no. Y hay un marketing de ventas, ¿sí? Pero no necesariamente los objetivos de marketing tienen que ser tal cual de ventas. Porque, como lo hice la definición, si no voy a ser muy purista, pues, estamos para justo identificar y satisfacer necesidades. Y yo creo que muchas marcas o muchas empresas empiezan mal por ahí. Tal vez tienen un producto y muévelo. Porque, y además, es una mala idea decir, yo les voy a crear la necesidad. Exacto. Y vamos con otro mito que me ha tocado muchísimo cuando doy clase, cuando doy conferencias. Dicen, Lalo, es que sí, tú nos creas necesidades. Y yo, madre mía, no, ojalá. O sea, ojalá fuera Dios y fuera capaz de crear necesidades. La verdad es que no. O sea, así como ven con doctora y todo, les digo, es imposible, al menos yo como mercadólogo, crear necesidades. Lo que sí puedo es justo identificar y satisfacer esa necesidad a través de deseos. Entonces, donde sí juego yo mucho como mercadólogo son con los deseos. Es decir, hago más atractivas las cosas. Porque, fíjate, con con Steve Jobs decían, es que nos creó la necesidad del iPhone. No, ya estaba. O del iPod. No, es que ya, ya existía. Ya existía una necesidad de comunicación inmediata, una necesidad de estar cerca de manera digital con los otros. Ya existía la necesidad, vaya, de hecho, hasta antes de que existían los iPhones, yo creo que todo mundo había visto películas medio futuristas, ¿no? De cómo sería el futuro. Y eran dispositivos medio similares. Tal es no como un iPhone, pero tal es como un reloj gigantesco, ya sabes, tipo Power Rangers o así. Sí, correcto. Vaya esa chispa, esa necesidad, ya estaba como medio presente. Correcto. Simplemente no había un producto que satisfaciera esa necesidad. Y la música móvil, ¿no? Lo mismo. Que fue premio con el iPod, pues era igual, o sea, ya existían los. Exacto. Los dispositivos de los Discmen, ¿no? Claro. Para llevar tus CDs y antes de eso, pues estaban las grabadoras y, ¿no? Es correcto. O sea, ha habido, ya existía esa necesidad. Sí, y eso proviene desde una necesidad social. La música, vaya, nos une como personas o nos une como comunidades y hasta nos da identidad. Y esas son las necesidades realmente. O sea, la necesidad de identidad, la necesidad de conexión social. Y después la cubro, por ejemplo, con la música. Y el deseo puede ser, pues yo deseo tener Spotify o yo deseo tener Apple Music o yo deseo todavía tener discos de vinilo. Correcto. Pero es que era mi decisión. Vaya, es, o sea, y para esto a los mercadólogos, para ser mucho más atractiva, por ejemplo, la música en streaming u otro tipo de formatos, pero no creamos necesidades. Solo las identificamos y las satisfacemos. Correcto. Entonces, el marketing no crea necesidades. No, no, lamentablemente. Sí, ahí le rompí, yo creo, el corazón a todos. Ajá. Exacto. Y además, pensando en esta definición, o sea, también puede ser una parte de valor, por ejemplo, el dar contenido. Claro. O el simplemente el reconocimiento de marca. Claro, yo puedo crear valor de muchísimas formas. Y para eso justamente estamos los mercadólogos, ¿no? Porque imagínense si todos estuviéramos en un tiempo de vender cosas a granel. Ejemplo, no sé, imagínense así en la prehistoria que estén vendiendo costales de frijoles, ¿no? Si yo solamente, literal, vendiera o trataría de promover costales con frijoles, la verdad es que, pues, me quedaría vendiendo costales con frijoles y creo que nadie me iba a comprar. ¿Cómo le agrego yo valor a un costal de frijoles? Pues puedo, tengo muchísimas herramientas. Es decir, puedo tal vez procesar el frijol. Tanto procesar el frijol como los de la costeña que están en lata. Eso ya es un añadido de valor. ¿Por qué? Porque identifico que las personas no comen frijoles así crudos, así. No, no, no. ¿Cómo los comen? Ah, pues los fríen, los machacan, los todo. Entonces digo, ah, mira, la necesidad de la señora, por ejemplo, dame de casa, está en dar, ay, aparte aquí la verdad, necesidad, está en darle afecto a sus hijos. Ojo ahí, no, la necesidad realmente no está en darles frijoles, porque muchas personas se van así como muy por lo obvio, ¿no? Está necesidad de comer, sí, frijoles, ¿no? Pero también está esa necesidad afectiva que tenemos a veces, ¿no? Que por eso se puede creer. Exacto. Que se crean necesidades. Y exacto, ¿no? La identifico, identifico esas dos necesidades. Exacto. Identifico la necesidad de comer, por ejemplo, y la necesidad afectiva de la mamá de darle afecto a través de la comida a sus hijos, que es muy propio de la cultura mexicana. Correcto. Entonces, si yo junto justo esa parte de, de darle amor, yo puedo crear una imagen de marca que transmita amor o transmita cariño, ¿no? Claro. O que con esto le vas a dar cariño a tus hijos. Y además, más proceso el producto para que me quede justo esta hermosa lata, ¿no? Y la presento obviamente muy bonita y así le agrego valor. Es rentable, sí, porque obviamente la vendo más cara y también yo aumento mis costos, obviamente, pero es la misma proporción a se me refiero, ¿no? Que además me gusta tu ejemplo. O sea, pensando en el marketing como carrera, digamos, ¿no? Tiene, es, es bastante nuevo, ¿no? Sí, exacto. Eh, pero en realidad el marketing existe desde. Desde hace mucho, tal vez no le llamaba el nombre, no tenía nombre, no tenía una etiqueta. No estaba identificado. No estaba identificado. Y por ahí puede venir que, que nos confundamos de pronto. Exacto. Entre qué es marketing, qué es ventas. Claro, claro. Y qué es relaciones públicas. También. Porque esa es, esa es otra cosa. Es otra cosa. Entonces, eh, pues como todo fue creciendo, digamos que muy empíricamente, ¿no? O sea, la verdad es que las personas nos ponen en puestos para hacer acciones relacionadas a marketing. Aunque realmente no hubieran estudiado eso porque justo no había la carrera. Poco a poco nos fuimos profesionalizando muchísimo más en esta disciplina y ya entendimos bien qué era el marketing. Digamos que el marketing es como una sombrilla gigante, imagínense un paraguas, ¿no? Y ese paraguas tiene diferentes como varillas, ¿no? O diferentes también secciones. Ajá. Ah, bueno, las relaciones públicas y las ventas están dentro de una de esas varillas o dentro de una de esas secciones. Pero como tal el soporte tiene que ser marketing. ¿Por qué? Porque tengo que identificar muy bien quién es mi consumidor. Porque se da, ¿eh? que luego me dicen, ah, sí, vende esto. Pero ¿quién es tu consumidor? ¿A quién se lo vas a vender? ¿A quién se lo van a vender? O sea, no saben a quién venderlo. Y ahí empezamos mal, ¿no? Con la parte de segmentación. Y hay una, o sea, a quien se lo quieres vender tiene la necesidad de tu producto. Tiene que tener la necesidad, poder económico, muchísimos factores justo para que sí entre dentro de mi segmento. Correcto. Pues ahí estamos con una clave que muchas personas se les va, ¿no? Si quiero vender esto porque sí yo solo quiero ventas. Entonces, fíjate, regresando, ahorita vamos a ir a un corte rapidísimo y regresando del corte platicamos de ahora qué son las ventas. Y las relaciones públicas. Y las relaciones públicas. Y entonces ya les vamos a dar la fórmula perfecta para que se confundan entre uno y otro. Exacto. Ahorita regresamos. Ahorita estamos en mi estudio. Está localizado aquí en Laredo, Texas. Siempre pinté y dibujé y todo, pero yo nunca sabía que en realidad había una carrera que había personas que nada más se dedicaban al arte. Entonces, cuando estaba en la prepa volví a tomar clases de arte que no había tomado desde la secundaria. Y a cuenta que ese año llegué yo y pues entré a varios concursos y me fue muy bien. Siempre mis tías, mi abuelo, todo el mundo siempre estaba haciendo algo creativo. Entonces, cuando me metí así ya de lleno a qué es lo que quería, pues sí tuve bastante apoyo porque como quiera hay veces que es difícil en la parte económica, güey. Fíjate, una de las cosas que me inspiró más a mí para irme allá a Chicago era de que, por ejemplo, aquí cruzan los paisanos cada año. Y entonces me inspiró y dije, oye, güey, pues estos vatos no hablan el idioma, no conocen a nadie y se van al azar, se puede decir, y van y chingale y lúchale y vamos a ver y vamos a aprender. Y me doy cuenta de que muchas de las cosas que tenemos aquí no lo había allá. Entonces, me dio como que esa, eso que yo podía traer a la mesa. Aquí existe mucho lo del reciclar la ropa que vas y te venden bodegas de apacas. Entre los garras que fui juntando, tenían ahí lo que es un diablito para cargar así cajas y eso. Entonces, podía ver que tiene como los cuernos, por lo que es el diablito. Empecé a poner chingo de ropa y le di forma de como de un monstruo o algo así, como un diablo. Tomaba fotos y esa documentación para mí, eso era el arte. Ya para cuando acordé, güey, personas, oye, pues, ¿qué estás haciendo? No, pues, que es que mira, ya miro el diablito y, pues, yo veo que ustedes están llenando aquí de cosas, pues, yo también, pero en este caso le estoy dando una figura. Ah, ya para cuando acordaba, güey, mira, ahí te va otra. O sea, personas comenzaron a participar, güey, así de, ay, mira, y si estás, o sea, mira, eso está muy bien. Mira que, oye, a la madre, o sea, estoy involucrando a la gente en hacer algo que es mi interés, güey, o sea, con otras intenciones. Ya estamos de vuelta después del corte, ya terminamos de platicar el tema entre nosotros. No. Vamos a regresar a lo que estábamos hablando hoy. La fórmula perfecta para confundir el marketing, las relaciones públicas y las ventas, porque de verdad no son lo mismo. Entonces, de pronto podemos esperar que por poner un anuncio ya se venda solo mi producto o por hacer un evento con mis clientes o con mis prospectos también se hagan ventas automáticamente, ¿no? O bien que las ventas se hagan sin lo que decíamos, la parte principal del marketing, que es identificar las necesidades de tu target. Claro, claro. Y hay que ver todo siempre como un proceso. Creo que es lo que les falta a toda la sociedad realmente, ¿eh? No solo a los empresarios. Ver todo como un proceso. Quieren luego voy a tener todavía más costos y voy a estar corriendo en círculos con crisis de marca. Aquí entramos con relaciones públicas y cosas así. Entonces, siempre tiene, yo os recomiendo que todo lo, o sea, vayan cubriendo esas fases o ese proceso de manera correcta. ¿Para qué? Para que en un futuro ahorren muchísimo dinero, todo le salga muy bien, no desperdicen recursos financieros ni humanos, ¿no? Y ahí vamos justo con el marketing, ¿no? La parte estratégica de marketing básicamente tiene que ver con esta parte que dije de segmentación, pero también con la parte de posicionamiento. Es súper importante. Súper importante. El posicionamiento. De ahí también derivan las relaciones públicas, justo. Tengo que tener justo muy claro cuál es el posicionamiento de mi marca. Siempre se los pregunto y nunca saben qué es el posicionamiento. Dicen, ay, ¿qué es eso, no? El posicionamiento básicamente es la imagen que tiene el consumidor de ti, ¿no? Y el lugar en que ocupa en esa mente, ¿no? Básicamente. ¿Cómo te ven? Exacto. ¿Cómo se perciben? Vaya, ¿no? Entonces, muchas veces no sabemos ni siquiera cómo quieren que nos, o sea, cómo queremos ser nosotros percibidos. Tal vez nos imaginamos, pero no tenemos muy bien definido, o luego nos enteramos de cómo nos perciben y ya no nos gusta y hacemos cada cosa. Es correcto. Exacto. Entonces, primero tengo que tener muy bien definidas dos cosas. Segmentación, posicionamiento. Después entramos en una parte que se llama marketing mix, ¿no? Que esa parte del marketing mix es súper importante, que yo creo que la han escuchado por ahí la audiencia, las famosas 4Ps, ¿no? Producto, precio, plaza, promoción. Que después se cambian a 4Cs, a 4 lo que tú quieras. Sí, sí, pero son básicas, ¿no? O sea, porque luego se tratan de reinventar cosas y metodologías y lo complican. Yo siempre le he dicho. O sea, back to the basics, ¿no? Entonces, producto, precio, plaza y promoción. Claro. Después inmigran o se cambian dependiendo del enfoque, ¿va? Pero ese enfoque yo digo que siempre debe estar presente, que es el enfoque en el consumidor, ¿no? Entonces, no tiene que, o sea, no tenemos por qué entrar en debates, primero piensa en tu consumidor y de ahí ya haces la parte táctica que es esta, ¿no? Entonces, es muy importante saber justo que en mercadotecnia también definimos cuál va a ser el producto, ¿no? Desde una perspectiva de qué necesita el cliente, no una perspectiva más de comercializadora, como en el sentido de tengo esto y muévelo, no. Al contrario, ¿qué necesitas? Voy a hacer eso que necesitas. Así es mucho más probable justo que al final te compre, ¿no? Claro, claro. Después, exacto. Sí, y pensando en la parte de ventas, ¿no? Porque en realidad todas las empresas, todas, todas, puede ser que no tengan dentro un departamento contable o que algunas hagan investigación o algunas tengan departamento legal, pero ninguna sobrevive sin ventas. O sea, todas las empresas tienen un área de ventas o alguien encargado de ventas. O alguien encargado. Que también tiene que estar muy bien capacitado, ¿no? Entonces, va, para resumirlos, básicamente después sigue el precio, también en marketing difícil es el precio, cuál es el precio ideal, ¿no? También cuál va a ser la distribución o la plaza del producto, ¿no? Cómo lo voy a distribuir y ahí también tiene que ver con ventas, ¿no? Si yo tengo muchos puntos de venta, necesito más vendedores, ¿no? Y ahí vamos con algo básico. Ahí se dan cuenta que todo tiene que ver y está relacionado. O sea, tampoco están cosas aisladas, ¿no? Sí están relacionadas, pero son un poco diferentes, ¿no? En cuanto a definición. Y después vamos con la última, que es la P de promoción. Mucha gente, hablando de la fórmula perfecta para confundir cosas, mucha gente cree que promoción es la promoción de ventas, es decir, el llévelo, llévelo dos por uno, tres por dos, esas cosas. El buen fin. Exacto. El descuento. Exacto, eso pues no es, ahí también le rompo el corazón, eso no es, eso se llama promoción de ventas, ¿va? Válido, sí, pero es promoción de ventas. Promoción como tal, engloba más cosas, que es como tal la comunicación, la comunicación de marca. Correcto. Súper importante. Dentro de esa parte de comunicación de marca, hay varias esferas o varias dimensiones. Las más importantes son justo las que estábamos comentando aquí, que son. Ventas. Ventas, relaciones públicas, publicidad, marketing directo, también entra por ahí, ¿va? Entonces, aquí tenemos que definir muy bien qué es relaciones públicas. Ah, porque luego se me confunden ahí con otras cosas, piensan que son la LRP del antro o cosas así, que me ha tocado, ¿eh? Qué bueno. Exacto. Sí existe. Sí existe, sí existe, pero exacto. Pero no es solo eso, vaya. No confundir. Tenemos que ir a un nivel más, más profundo en ese aspecto, ¿no? Correcto. Relaciones públicas básicamente es cuidar y gestionar la imagen de la empresa, ¿no? Tanto hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Muchas veces pensamos que todo es hacia afuera, pero también tiene que ver una parte hacia adentro. En el marketing también toca esos temas. Entonces, las relaciones públicas tienen que ver cómo yo me relaciono con los medios, ¿va? Cómo yo gestiono esa imagen. Pero yo no puedo gestionar una imagen si no tengo un posicionamiento. Entonces, de ahí vamos con... Tienes que tener primero esta parte estratégica para después hacer bien el trabajo de relaciones públicas, ¿va? Ahora, las relaciones públicas como tal, perdón, no son pagadas. Es decir, son más de crear relaciones con gentes externas o interesados también. No necesariamente pagarle a alguien por hacer algo. El pagarle a alguien o un medio para que escriba o hable bien de mí, eso es publicidad. Ajá, quedamos con la otra, porque no todo lo que ven allá afuera es publicidad, chicos. Entonces, publicidad es siempre cuando yo le pago un medio. Si le pago un medio... Ah, claro, porque además se confunde y hay de estas frases, por ejemplo, de que si hablan mal de ti, está bien porque la... Exacto. La publicidad nunca es mala, ¿no? Exacto. Este... Pero en realidad eso no es publicidad. Pues no tanto, porque te afecta la parte de relaciones públicas, ¿no? Esa parte si te hablan mal de ti. Entonces, publicidad, siempre, recuerden, es pagado a un medio. Solo si le pago un medio es publicidad, porque también hay otra frase aquí entre los mexicanos, ¿no? De, por ejemplo, ay, Lalo, le estás haciendo publicidad a este celular, ¿no? No. Estoy haciendo promoción, porque no me pagó la marca de este teléfono para hablar de eso, ¿no? Entonces, si no me pagó, si no me pago un dinerito por ahí, no es publicidad. Como yo me nace hacerlo o recomendarlo, es promoción. Estoy promocionando esto, pero hasta ahí. Correcto. ¿Va? Y ahí entregamos también una parte de ventas. Las ventas son muy importantes, porque si nos vamos directamente a la parte de venta, es en sí justo comercializar cosas con un fin transaccional o de transacción, ¿no? También las ventas son, al final de cuentas, es un proceso comunicativo. O sea, si yo no me sé comunicar, no voy a saber vender. Entonces, también por eso se engloba dentro de la parte de comunicación de marca, porque justo toda parte de ventas, tanto personal como virtual, como todo tipo de ventas, tienen que ver con comunicar y comunicarse de manera efectiva con un fin transaccional. Es decir, ahora sí voy a cerrar una transacción. Pero para que yo haga bien mi trabajo de ventas, tengo que tener todo lo que les comenté detrás. Tengo que saber a quién me voy a dirigir, si no voy a estar atendiendo a mil gentes, como hace muchos me han contado, no sé, Montse, me han contado que compran bases de datos por ahí y luego se empiezan a llamar. Eso, pues, o sea, eso es como que, o sea, ni siquiera es relevante para tu target, ni siquiera vas al target correcto, vas a desperdiciar ese recurso humano, que es el pobre vendedor o la pobre persona que más viene encargada de llamar. Pobrecita, o sea, la verdad es que vas a desperdiciar ese recurso. Uno que otro te va a contestar, por cortesía, tal vez, no, porque aparte los mexicanos por cort cultura casi casi no sabemos decir que no, pero es otra cosa. Sí, no, 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 la parte de límites no la tenemos muy clara. Exacto, exacto. Entonces, qué mejor que yo ya tenga muy definido mi segmento, haga esfuerzos de mercado técnico y de comunicación para atraer clientes de ese segmento y ya están mucho más filtrados, por así decirlo, con mucho mayor interés. Ahora sí ya puedo llegar yo como vendedor a venderles algo y va a ser muchísimo más probable que si llego de la nada. Y también esto veanlo como una relación. De hecho, creo que aquí estuvo Cristian Ñañez, que es perfecto ejemplo de cómo aplicar la parte comercial haciendo un símil con la parte de relaciones personales o la parte de pareja, ¿no? Correcto. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Y es lo mismo. Yo no puedo vender, exacto, imagínense, igual como pareja. Ponto que mi conversión o mi venta sea acostarme con alguien, vamos a ponerlo así. Ajá. Yo no puedo llegar con cualquier persona de, ¿qué onda, te quieres acostar conmigo? ¿Cómo te van a ver? Como, este freaky, ¿qué onda con él? Me está acostando. Ajá, cosadora. Exacto. Lo mismo pasa con las marcas. Si yo soy muy incisivo en la parte de venta, me va a ver como la marca cosadora que está urgida por vender. Pero además, o sea, pusiste un muy buen ejemplo, porque además sí sabes cuál es tu target, ¿no? Exacto. O sea, de pronto no es cualquier persona que vaya pasando. Exacto. De cualquier edad. Sí, exacto. ¿No? Este. Sí, sí, sí. Sí tienes que tener definido. Muy súper definido. Sí, porque parece obvio, pero a veces nuestras marcas ni siquiera lo tienen definido y es como quien sea, ¿no? Les pregunto justo quién es tu target. Pues todos, porque todos me compran. Y yo, este, no. Tienes que definir muy bien tus esfuerzos, ¿no? Porque también tus recursos son finitos, es decir, no son infinitos ni limitados, ¿va? Y después, justo, poniendo el ejemplo de la pareja, pues tengo que llegar un poquito más, más sutil a las personas, ¿no? Tengo que llamar primero su atención, después tengo que enamorarlas, ¿no? Generando una especie de interés, ¿no? Después un deseo que me deseen a mí sobre otras personas, otras competencias, otros productos. Y ahora sí, la acción. Lo mismo con las parejas, ¿va? No puedo llegar al cierre final si no tengo que pasar por un proceso de llamar la atención, de interés, de deseo y de enamoramiento. De enamoramiento. Exacto. Exacto. Y para eso estamos justo los mercados, para jugar con esa parte de deseo. Entonces, poniéndolo así, digamos, el marketing, como decías, es este, es esta sombrilla, ¿no? Y una parte, que sería la parte de promoción, es donde está ventas y relaciones públicas. Es correcto. Que son complementarias. Claro. ¿No? Pero sin la parte de marketing. No, no, exacto. Le falta la estructura, por así decirlo. ¿Cómo puedes pasar solo a la parte de promoción? Exacto. Hay gente que lo hace y pasa, pero se da cada, o sea, se topa con pared, ¿no? Y se frustra. Y lo difícil de esto es que muchas, justo muchas pymes, por ejemplo, cierran y quiebran en los primeros dos años por lo mismo, de que se enfocan muchísimo ya en ser súper incisivos, pero no generaron una oferta de valor genuina, no atendieron realmente a su consumidor, no tienen procesos detrás, tienen un producto hecho con las patas. Entonces, pues, la verdad es que no les va a funcionar muy bien. Y lo que queremos aquí en sí es que la gente se frustre menos cada vez que emprenda un proyecto, ¿no? ¿Cómo te vas a frustrar menos teniendo una estrategia, no? Y teniendo justo esta parte de marketing de tu lado. Si yo la defino muy bien, la verdad es que todos los esfuerzos van a ser muchísimo más fáciles de ejecutar también. Porque fíjate, justo hablando de las empresas que llegan a tener problemas financieros, inclusive las que ya llevan un tiempo, pero que dejan de hacer esa parte de marketing, que también el cliente va cambiando, va evolucionando con el tiempo, ¿no? Y entonces lo que pasa es que solo se enfocan justo en la parte de ventas, pero no toman en cuenta lo que hay que hacer antes en la parte de marketing para garantizar esas ventas. Y ahí vamos también. Bueno, garantizar esas ventas. Con un tema de marketing que muy pocas personas en México lo hacen o le apuestan, que es la investigación. Muy pocas empresas realmente le apuestan la investigación. Imagínate, si muy pocas le apuestan a marketing, menos investigación. Ya sé. Vamos a hablar de eso, regresando al corte, porque yo creo que también es un factor cultural. O sea, en general no investigamos nada. No, es como... O sea, somos un país no lector, ¿no? Que los estudios tampoco son como muy desarrollados. Claro. Entonces, yo creo que se va mezclando una cosa con otra, ¿no? O sea, no se quita lo ignorante por volverte empresario. Exacto, ¿no? De pronto. Y eso te puede generar problemas financieros. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, ahorita regresando del corte, vamos a platicar sobre estos temas. Recuerden, síganos en nuestras redes. Mood TV, WMWDTV, Instagram, Facebook, Spotify, YouTube. Gracias. Me gusta mucho donde estoy trabajando ahorita, porque veo que tengo mucha influencia sobre la, pues, esta siguiente generación, güey, de artistas que hay en Laredo. Le falta mucho por crecer en comparación a otras ciudades. Por ejemplo, allá que tengo, esa es una mesa de futbolito y la exhibí recientemente en el Paso Museum of Art. Se llamaba el Texas Biennial. La idea era de tener artistas de las dos fronteras de Estados Unidos. Entonces, te digo, yo exhibí, por ejemplo, que fue un futbolito. Entonces, de un lado están los policías, del otro lado está lleno de tenis. Le da cuenta como que se están dando de la madre. O sea, ahorita que existe esa tensión de un lado y el otro, tenía yo también otros carritos que se usan mucho, pues, en todas partes, pero más, yo los miro aquí mucho en Laredo, Texas, donde las personas, especialmente mujeres, cruzan para Laredo, Texas, hacen sus compras y luego ya en las tardes se regresan con su carrito lleno de cosas. Y a mí me interesa mucho visualmente, o sea, cómo se ven esos carritos con toda la chuchería que llevan y como que forma una historia. Si le pones atención a esos carritos, son portraits, lo que estoy haciendo aquí, pero más íntimos, porque son abasados en los productos que están usando. De las personas que me siguen en Facebook o en Instagram o así, me mandan mensajes y dicen, mira, güey, me encontré una de tus piezas y es nomás una foto de un carrito que vieron. Leí un quote hace tiempo y decía que el artista es la persona más peligrosa en la sociedad porque se puede juntar tanto con el más rico como con el más pobre o el más humilde. Entonces, eso de poder ver y analizar todo el spectrum de alguien muy humilde a alguien que tiene mucho, es muy importante porque puedo poner de una manera muy simple algo muy fuerte de que me puedan entender tanto el que no está tan involucrado con la política como el que está bien entrado. Pero por eso existe esa responsabilidad de mantenerme informado. Hola, ya estamos de vuelta y bueno, estábamos hablando de la investigación y de cómo puede ser un tema inclusive cultural, el que en México no planeamos, no investigamos, no hacemos una serie de cosas que en otros países está probado que funcionan, ¿no? Y que le dan mucha más estructura y mucho más éxito a las empresas, ¿no? Entonces, ¿tú qué dirías que tiene que ver esta parte cultural del no investigar, ¿no? Sí, tiene que ver mucho. O sea, la verdad es que en los países avanzados justo ellos tienen una cultura más de prevención, ¿verdad? Siempre son más preventivos, por eso investigan más. O sea, yo al investigar ya sé cómo tomar decisiones, ya puedo prever ciertos resultados, ya puedo prever incluso acciones antes de que sucedan. Entonces, esa parte de cultura de prevención es la que está en países avanzados, no desarrollados. Sin embargo, en países como Latinoamérica, ¿no? Que estamos un poquito en biodesarrollo, nuestra cultura no es de prevención, es de literal, ya cuando presenta el problema la persona o la empresa, ahí es cuando actúo. Sí, de reacción. Somos demasiado reactivos, ¿no? Somos súper reactivos. Y entonces, ahora sí, necesito una súper estrategia porque necesito vender porque... Exacto. ¿No? Y... Y estuviste 20 años haciendo casi lo mismo, ¿no? Pues te funcionó tal vez, pues ser por inercia, pero ya después ya es como ya nada más cuando está el síntoma, atácalo. Y aparte, lo peor es que no atacamos la raíz, atacamos sobre el síntoma, somos muy sintomáticos. Y eso ya también lo vean incluso en la salud. La salud de los mexicanos somos, o sea, si es que hacemos algo, lo hacemos hasta que ya está la enfermedad o ya están los síntomas muy presentados. Correcto. Antes, pues hasta que es que voy a comer saludable, ¿no? ¿Qué son dos? ¿Qué son tres tacos? ¿Qué son cuatro? Lo mismo pasa con las empresas, es decir, pues ¿para qué planeo? ¿No? Pues si ahorita todo va bien, o más o menos, ¿no? ¿Para qué le invierto más? ¿Para qué le invierto más? ¿Para qué le invierto más? ¿Para qué le invierto en publicidad? ¿Para qué? Pero ya cuando esté el problema o el cáncer en la empresa, que el cáncer puede ser hacia adentro, ¿eh? No solo externo, ¿no? Pues sí puede cambiar el entorno, pero adentro también la mentalidad de las personas que están dentro de la organización también afecta mucho en el cómo se desenvuelvan. Lo veo mucho en el tema de los bancos, por ejemplo, que hago consultoría a bancos, se nota mucho la diferencia entre la dirección o cómo está la mentalidad de los directivos, ¿no? En una que en otra. En una son todavía muy como de, es que ¿para qué invierto justo en investigación? ¿Para qué invierto en desarrollo? ¿Para qué me centro en el consumidor? ¿No es cierta? Pues ¿qué? No, soy un banco. Al fin soy el, no sé, el tal lugar, ¿no? Y lo ves con otros que la verdad es que antes de que presente el problema de quedarse atrás, ya están invirtiendo por seguir adelante y estar a la vanguardia. Lo mismo tiene que pasar con las demás empresas. O sea, tenemos que tener como que ese espíritu, ¿vas bien? ¿No? De innovación, ese espíritu de, y no solo de innovación, sino también de investigar, ¿no? ¿Para qué despantilizar? Entonces, en ese tema de investigación, sí, en México la verdad es que estamos muy despreocupantes, la verdad, ¿no? Y en todos los temas, no solo en el, y no, y aparte también, nos mantienen temas políticos, ¿no? También está como medio sistemáticamente mal visto investigar. Ahorita no, pero poco a poco, o sea, ¿cómo te diré? ¿Te está quedando una cultura como anti-investigación? Es algo raro y me preocupa, me preocupa, me preocupa muchísimo. ¿Y para qué quieres saber? ¿Y por qué? Exacto, exacto. ¿Y por qué preguntas esto? ¿Y por qué? Exacto, entonces, eso no me agrada nada porque nos vamos a quedar muy atrás. Correcto. ¿No? Y el mundo va a seguir avanzando. Si México no quiere seguir avanzando, pues el mundo le va a decir mucho gusto y va a seguir avanzando, ¿no? Y también esa parte de investigación también es una parte, es como un estilo de vida. Yo voy a decir como un mercadólogo. Fíjate que ahorita que estabas hablando de la parte política, yo creo que justo de las pocas cosas donde sí existe muy bien segmentada esta parte de marketing, de ventas, de relaciones públicas, es la parte política. Claro. O sea, ahí sí lo investigan, ahí sí lo invierten. Ahí vamos con el tema justo de que parecería nuevo el tema de marketing, pero es muy viejo. Claro. Las organizaciones por lo largo del tiempo han usado el marketing, ¿verdad? Y hasta en temas religiosos. Creo que la religión fue una de las primeras instituciones religiosas en usar estrategias y tácticas de marketing, al igual que los gobiernos, ¿no? Antes de las empresas incluso. ¿Por qué? Porque tenían que dar una imagen, tenían que cuidar esa imagen, tenían que promover cierta ideología, tenían que, justo, en este caso tal vez no eran cosas económicas, ¿no? Es decir, no voy a comprarle al gobierno, pero tiene que ver con votos, por ejemplo, con un fin también es electoral o conservarte en el poder. Lo mismo que con la religión. Entonces, metemos ya con temas un poco más antropológicos, filosóficos, pero que tienen mucho que ver. Y a final de cuentas, estamos viviendo la consecuencia de cómo se manejaran también esas cosas. Totalmente. Exacto. Claro. Entonces, al final, no es que estemos inventando el hilo negro. No, la verdad es que no. O que el marketing haya nacido de pronto en el siglo XX, pero es una consecuencia de cosas. Claro. Que si analizamos las marcas más exitosas, ¿no? Que la mayoría son gringas, pensando en marcas mundiales, sí invierten en marketing. Sí invierten y mucho, ¿no? Y como les decía, es una cultura más bien de llevar la delantera o la estafeta, ¿no? De no quedarme atrás, sino de seguir adelante. Coca-Cola, por ejemplo, de sus inicios, pues tampoco Coca-Cola sabía mucho de marketing. Pero poco a poco, ellos literal, sí se pusieron las pilas, la camiseta y todo, y fueron como muy innovadores en ese aspecto, muy pioneros en lo que conocemos como marketing normal o tradicional, ¿no? Entonces, la verdad es que fue ese espíritu, ¿no? Y también en la investigación, por ejemplo, en la parte de neuromarketing, los pioneros fueron los estadounidenses, ¿no? En el sentido de que si las marcas gringas, evidentemente, ¿no? O sea, como Delta, igual Procter & Gamble, bueno, Unilever que es europea, pero también Coca-Cola, por ejemplo, sí, este, pues vaya, sí le invierten en la investigación, ¿para qué? Para mejorar justo desde sus productos, su experiencia, ¿no? También mejorar qué comunican, qué no comunican. Entonces, la verdad es que sí me sirve mucho esa parte de investigación, aunque suene medio rara, pero sí me sirve muchísimo. Y después, obviamente, las instituciones educativas, pues ya también tienen una delantera, sobre todo las españolas, ¿no? En la parte de investigación, pues fuerte, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Entonces, ¿cuál sería la receta adecuada? O sea, porque sé que muchos de los que nos están viendo, de pronto, pues lo que les interesa es vender más. O sea, al final, las ventas son, yo siempre lo digo, son ceros y unos, es binario, es blanco, negro. ¿Vendiste o no vendiste, no? Entonces, si el objetivo de las empresas es generar riqueza, patrimonio, etcétera, a través de las ventas, ¿cuál debería ser el proceso ideal? Primero, ver a las ventas como una consecuencia. O sea, sí, pues, o sea, tengo que tener claro que quiero vender, si está bien o excelente, pero verlo como una consecuencia de acciones. No es como, no es primero vendo y después hago otras cosas. Es, va a ser una consecuencia, ¿no? Tener también muy clara esa mentalidad, ¿no? Cambiar la mentalidad, que es lo principal. Dos, conocer a profundidad a tu consumidor. Cualquiera que sea, ¿no? Y aquí no hay recetas mágicas, justo, porque luego se inventan, ¿no? Y el perfil del consumidor, no sé qué, que es un lobo, un panda, no sé. Bueno, hay muchísimas vertientes, ¿no? Bueno, estoy exagerando, claro. Literal, conoce bien quién es tu consumidor, ¿no? El consumidor de tu competencia, el tuyo. ¿Quién es realmente? ¿Qué necesita realmente? ¿Por qué lo digo? Porque a través de eso yo voy a poder mejorar mi speech o mejorar mis tácticas para literal enamorarlos y venderles muchísimo mejor. Ahora, para vender como tal, siempre, siempre tenemos también que cambiar de mentalidad. Es lo que enseño más en Euroventas, ¿no? Yo no puedo vender algo si yo tengo una mentalidad de fracaso. Suena muy a discurso de optimismo, pero es súper en serio. Tengo que visualizarme con mis cinco sentidos, no nada más vista, sino con mis cinco sentidos, literal, concretando una venta exitosa. O en números también. Quiero vender este año, no sé, 10 millones de pesos. Pero lo tengo que sentir. ¿Qué se siente tener ese dinero? Bueno, obviamente no vas a tener 10 millones de pesos en efectivo. ¿Qué se siente ver en tu aplicación? O sí, quién sabe. Depende que vendan. Exacto, depende que vendan, ¿verdad? Exacto. Ver en tu aplicación, por ejemplo, imaginarte, sentir tu celular viendo ese estado de cuenta de 10 millones de pesos. Tengo que ser justo más optimista de lo normal, ¿no? Por lo mismo. Porque nuestro cerebro no diferencia entre la verdad y la ficción. Entonces, evidentemente, después, al no diferenciar, me voy a sugestionar, si aquí sí lo quieres ver, para un fin de ventas, evidentemente, exitoso. Una vez que tenga esa mentalidad de éxito, también eso se contagia. Se contagia a quién, a mis vendedores. Lo primero que tengo también que hacer. Y después a mis consumidores. Y después a mis consumidores. A mis clientes, a mis prospectos. Al ser seres sociales. Eso se contagia. Se nos nota. Y se lo nota. Cuando alguien está de mala, se nos nota y lo contagia, ¿no? Además de eso, tenemos que identificar muy bien con qué recursos cuento. Es súper importante. Tengo que ver con qué recursos cuento para hacer marketing y también para hacer ventas, ¿no? Con qué recursos tanto financieros como humanos. En el caso de ventas, ya muy específico, ¿cuántos vendedores tengo? ¿No? Pero no solo cuánto, cantidad. Sino ver las habilidades, vaya, que tiene cada uno de los vendedores. Cada vendedor va a tener un perfil diferente. Lo que tengo que hacer es canalizar el lead, o en este caso el prospecto, al vendedor correcto. ¿Por qué? Porque hace un match con ese consumidor. Entonces, siempre tengo que ver, justo, mis vendores. ¿Qué perfil tienen? No, si es un perfil mucho más social, es más agresivo. Entonces, saber qué perfil tienen para canalizar. Y es que, fíjate que conforme vamos avanzando en este tema, que yo creo que igual tendremos que hacer otro programa. Exacto. Pero, justo, creo que lo que le pasa a muchos es que se sienten como bombardeados de demasiada información. Y de, todo eso tengo que hacer. Y sí. Y sí. El tema es que sí es mucho trabajo, sí hay que invertir, sí hay que estudiar, sí hay que investigar, sí hay que hacer todas estas cosas. Yo sé que, por ejemplo, con Fresco, ustedes tienen una metodología que ayuda como a agilizar justo esta parte del proceso. Claro. Que se vuelve tan complicada para los que no son expertos. Sí, claro, primero está una fase consultiva justo para definir lo básico. ¿Qué es básico? Lo que les comentaba, segmentación y posicionamiento. Después está, ahora sí, qué acciones o qué acciones vamos a hacer para atraer esos posibles prospectos, ¿no? Que es a través de una metodología que le llamamos nosotros Active Inbound, que básicamente está anclada en el Inbound Marketing. Es decir, generar contenido de valor que le interese realmente a tu consumidor. Que ya es el valor que le vas a dar. Exacto, ahí estamos empezando a generar contenido para obtener prospectos de calidad, ¿no? Y después los tenemos que nutrir. No tampoco hablarles directamente, ya, qué onda, ya, ¿no? Sino nutrirlos un poquito más para que vayan estando más calificados. Y finalmente, también con el partnership que tenemos con NCQ, lo que hacemos es nutrir a esos clientes, ¿no? Y también cualificarlos muchísimo mejor para cerrar muchísimo tal, o sea, muchísimo bien, perdón, con la parte de ventas, ¿no? Entonces, hacemos como, concretamos el círculo, básicamente. Sí, se acelera como el proceso, pero sí es un proceso. Es un proceso, hay que tener en cuenta que es un proceso. Lo más importante es, volvemos al punto con el que iniciamos, no confundir marketing con ventas, con relaciones públicas. Que también la CRP es muy importante, porque la imagen de marca importa muchísimo. Y también la imagen que tenga yo determina si alguien me va a consumir o no. Pero haciendo relaciones públicas por sí solas. Entonces, no solo haciendo relaciones públicas vas a vender. Exacto, nada por sí solo funciona, tiene que estar integrado. Ni el marketing solito funciona por sí solo, ni las relaciones públicas por sí solas, ni nada más. Todo tiene que estar súper integrado. Y las ventas tampoco funcionan sin el marketing. Exacto. Entonces, al final todo se vuelve un algo integral. Será, claro. ¿No? Entonces, como siempre les he dicho en todos los programas, en todos, vayan con un experto. Acérquense, en este caso a Fresco. Sí tiene, de verdad no es tan simple. Y me llama mucho la atención también, ahorita hablabas de generar contenido para darle valor a los clientes. Y ahora, estas posiciones de generación de contenido y de community managers, es la gente menos preparada de pronto dentro de la empresa. Y no me refiero a preparación académica. Claro. Sino que no tienen este entrenamiento en la marca, en el valor. Más bien, las empresas contratan a las personas no capacitadas. Exacto. O sea, tal vez hay personas capacitadas en la generación de contenido y la parte digital y community managers, pero las personas ponen al sobrín y t-manager, literal. Al sobrín y t-manager. Al sobrino porque literal maneja muy bien las redes. Pues no, o sea, la verdad es que por al menos la parte digital. Porque le sabe eso del Facebook. Es el primer punto de contacto con la marca. Ahí entramos justo con RP, ¿no? ¿Qué percepción también va a tener de mí ese consumidor? Si yo pongo memes y soy una empresa B2B que me dedico a vender otros negocios. Obviamente ahí se me cae mi teatrito de 30 años, casi, casi. Entonces, hay que ser muy cuidadosos a la hora de elegir justo un personal en ese sentido. Entonces, llévense esto de tarea. O sea, ahora las redes sociales y todo lo que se hace a través de digital son la relación, es parte de las relaciones públicas de su empresa. Entonces, hay que tomar mucho cuidado en lo que publicas, cuándo lo publicas, cómo lo publicas, qué les contestas a los que tienen interacción contigo. Y ejemplos hay muchos, ¿eh? Ya ni te digo mejor otras. Interjet, bueno, muchas cosas que tienen ejemplos, ¿no? También de cómo digital les afecta la reputación de su marca y la imagen percibida, ¿no? Exacto. Deberíamos de hacer un programa solo de crisis de marca, ¿no? Y de cómo hacer un mal marketing y una mala publicidad. Un mal manejo de crisis también. Porque nos divertiríamos muchísimo. Sí, de hecho sí. Y nos pueden mandar ejemplos de cosas que han visto que digo, Dios santo. Entonces, vuelvo al punto. Acérquense a Fresco. La verdad es que es muy importante cuidar, como decía, toda esta parte digital, toda esta parte de marketing. Y empezar por esto. Como bien decías, como lo platicamos con Cristian cuando vino, que piensen que su posible cliente o su prospecto es alguien a quien quieren enamorar. Claro. Entonces, primero tienen que saber quién. Sí. O sea, quién me gusta, ¿no? Y vean una relación a largo plazo. Claro. Porque luego somos muy cortoplacistas y para lo que es, no. Hay que enamorarlo para una relación a futuro. Exacto. Porque además es mucho más rentable a invertirle a un cliente que te dure mucho tiempo, ¿no? Que sea un cliente recurrente. Hasta traer muchos nuevos. También cuesta, ¿no? Que traer muchos nuevos. Claro, depende qué vendas. Pero en general, casi todos los productos, marcas, servicios, etcétera, buscan la recurrencia y la lealtad de marca. Claro. Que es otro tema también. Que es otro tema. Muy importante. Que no lo tocamos aquí, pero sí. También tiene tema. Porque si no, nos vamos otra hora más hablando de lealtad. Exacto. ¿No? Sí, sí, sí. Entonces, y nada más para cerrar. Entonces, la parte de relaciones públicas, te lo preguntaba en un corte. Sí, es recomendable que la figura de relaciones públicas sea el director de la empresa o el dueño o no. Depende. Todo depende de cómo es ese dueño, ¿no? O sea, qué habilidades de comunicación tenga el dueño, de qué imagen representa el dueño y si está acorde justo a mi posicionamiento de marca o posicionamiento deseado de marca. Porque hay veces, por ejemplo, hay casos positivos. No sé, Steve Jobs, Elon Musk, ¿no? Pues sí son CEOs, tal vez son, ¿no? Casi los dueños de las empresas. Y sí tienen una buena imagen. Sí denotan, por ejemplo, innovación, creatividad. Ah, bueno. Entonces, sí, sí. Check. Pero si yo realmente mi dueño es una persona que no comunica nada de eso porque tiene otro aspecto físico, porque no sabe hablar bien en público, porque es tímido, porque mil cosas, porque tiene escándalos de pareja, engaña a su esposa y así. Imagínense. No lo pongan al frente de las relaciones públicas. Ejemplo, soy una juguetería. Ejemplo, soy una juguetería. Por favor. ¿No? Una juguetería que va a familias. Sí. Obviamente creo que no había un match, ¿no? Solamente si hay un match, sí. No necesariamente tiene que ser el CEO o el dueño. La verdad es que para eso están otras figuras, otras personas. Entonces, iría de la mano con identificar cuál es tu target. ¿Cuál es mi target? Y entonces decir, ¿quién le hace más sentido a ese target? Exacto. Para que entonces esa persona sea la que se dirija a ellos, ¿no? El que básicamente es el expo person, el que lleva el mensaje de la marca, ¿no? Entonces sí tiene que estar muchísimo más afín a cómo es la marca. No tanto a la empresa, sino a la marca, cada marca en específico. Correcto. Es correcto. Entonces, volvemos al mismo punto. Partimos del marketing. Exacto. ¿No? Me encantó la definición. Denle rewind para que la escuchen otra vez. Al principio se la aprendan. Exacto. Y la apliquen. Entonces, partir de la investigación, ¿no? Claro, también. Que también es súper importante. Súper. Lean, por favor. La verdad es que sí. Afortunadamente estamos en un mundo bastante informado, pero no porque contemos con información quiere decir que la sepamos aplicar, ¿no? Porque también estamos inundados de información. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con la información que consumimos, sobre todo en internet, porque luego también en esta parte digital, pues también hay muchas malas prácticas, ¿no? Que incluso están hasta en blogs o en cosas así, pues mejor siempre acérquense justo a su mercadólogo de cabecera de confianza. En este caso, a Fresco, por ejemplo, para que realmente los especialistas sí los asesoren, porque es como el doctor. O sea, no voy a ir con cualquier charlatán, ¿no? O sea, tal vez, es como operarme, ¿no? Quiero operarme las... Claro. La nariz. La nariz, exacto. La nariz. Quiero operar la nariz porque quiero dar una mejor imagen, ¿no? Claro. Aspecto de RP. Ah, ok. Vas a ir con cualquiera que te inyecte algo ahí y vas a quedar luego como otras personas. O mejor si vas con el especialista que te deje la nariz súper bonita, de acuerdo a algún objetivo. Como, ¿qué quieres comunicar? Porque además te sale más rentable hacerlo bien desde el principio que hacer muchos ejercicios fallidos, mal hechos. Exacto. Que al final los resultados son muy pobres, ¿no? Exacto. Entonces, busquen a Fresco. ¿Cómo los pueden encontrar en las redes? Muy fácil. Los celos de treos, F de Foca, R de Ramón, S de Serpiente, K de Kilo o de Oso.com, es Fresco, sin E con K.com, ahí nos pueden encontrar y también en todos los medios sociales como Fresco, igual, F-R-S-K-O, en Facebook, Instagram y Twitter. Perfecto, muchas gracias, próximo doctor Durán. Gracias, gracias. Nos vemos pronto, recuerden, síganos en nuestras redes, denle like, comenten, compartan, es MuthTV, WMWDTV y también como NCQ, N-S-Q. Gracias, bye. Gracias, abrazo a todos por allá. Gracias, abrazo a todos. Gracias, abrazo.